Hola hermanos, buenas noches. Me da gusto estar nuevamente con ustedes aquí, con nuestros estudios que tenemos semana a semana y que nos ha ayudado para seguir edificando nuestras vidas, para seguir teniendo esa comunión con el Señor, seguir aprendiendo de su palabra y continuar brindando frutos para el Señor, que nosotros seamos utilizables para Él. Y pues me da gusto que estén en el estudio y que continuemos con estas cualidades del cristiano. Y como recordamos, quedamos en los frutos del Espíritu aquí en Gálatas 5, 22 y 23 y nada más vimos cuatro de esos frutos. Y ahorita para continuar vamos a ver los cinco restantes que nos menciona la palabra del Señor y que vemos que es la benignidad, bondad, la fidelidad, mansedumbre y templanza. Y estas cualidades de carácter que debemos de tener como creyentes y que es un requisito que el Señor nos pide para ser unos buenos creyentes y lo podemos ver también como aplicarlos para poderle servir a nuestro Señor. Señor, nosotros cuando nosotros a veces buscamos trabajo en alguna empresa o en algún lado donde buscamos nosotros, buscamos siempre la manera de tener todos los requisitos que impide dicha empresa para que nosotros nos puedan dar el puesto. Y así nuestro Señor, nosotros para poderles ser útiles en las tareas que Él tiene para sus hijos, pues nosotros debemos de renovar esas cualidades. Y como vemos la verdad, pues sabemos que no son fáciles, tenemos que estar en constante estudio, en constante poniendo de nuestro tiempo, de nuestra persona para poder nosotros brindar esas cualidades al Señor y seamos útiles. Y les digo, hasta para cuando nosotros, si tenemos un título o tenemos una carrera universitaria, sabemos que ya nos preparamos para ciertas tareas y es más fácil realmente poder poder laborar en cualquier empresa, poder desempeñar las tareas y requisitos que dicha empresa requiere. Entonces, así la palabra del Señor nos dice, ¿no? Que nos debemos de estar preparando constantemente para que nosotros podamos, como les digo, servirle al Señor. Y para dar inicio, pues vamos a poner estos momentos en oración para que el Señor esté mostrándonos con su palabra todo lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cerramos nuestros ojos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí contigo, Señor. Señor, vemos que día a día, semana tras semana, Señor, tú has sido realmente hermoso, has sido benévolo con nosotros, Señor, has sido benigno con nosotros, Señor. Y eres un Padre hermoso, Señor, que has tenido paciencia con nosotros, Señor, para que nosotros podamos corregir el camino. Si lo llevamos equivocado, Señor, por medio de tus enseñanzas. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y como les digo, hermanos, ahorita vamos a ver estos cinco frutos restantes y uno de ellos es la benignidad o benigno. Y realmente es lo que significa es afable o piadoso, apacible, templado, ¿no? Eso es lo que el mundo nos dice. Y es una cualidad que como cristianos debemos de tener en nuestro carácter y el cual nosotros debemos de ir demostrando, ¿no? En la iglesia o con los demás gentes debemos de tener una dulzura en nuestro carácter, debemos de tener un temperamento agradable o genio agradable, ¿no? Después dices, tienes un genio muy agrio o a veces hasta tienes un genio de los mil demonios y que tiene la palabra esta, ¿no? Debemos de tener un carácter inofensivo. A veces, como se les ha dicho, a veces físicamente presentamos ante otros un carácter muy diferente al que realmente somos. Pero eso es externo. Pero lo que nosotros debemos de demostrar es que nosotros lo llevamos desde adentro y mostrarlo, que eso es lo que cuenta, ¿no? Y esta benignidad es una cualidad que nuestro Dios lo tiene. Y esto nos lo menciona en Romanos 2.4. Y vamos a leer la versión Reina Valera. Y dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia o longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y aquí menciona tres palabras, ¿no? La benignidad. Y sabemos que benignidad es la bondad de Dios con nosotros que ha tenido a través de nuestras vidas. La paciencia, lo vimos la semana pasada, la tiene nuestro Señor. Y cómo nos ha tenido paciencia. Podemos estar diciendo ahorita en el presente que nos tiene mucha paciencia porque sabemos que nosotros no podemos transformarnos o no. A veces no queremos transformarnos a lo que, a la obediencia que el Señor quiere con nosotros. Y esa paciencia realmente el Señor no la tiene. Y la longanimidad, ¿no? Que el Señor conoce el futuro. Realmente es la bondad de Dios que la tiene en el presente, en el pasado y en el futuro que va a tener nuestros pecados. Sabemos que nosotros podemos seguir cayendo, pero ya no con esa intención que antes vivíamos nosotros con el pecado. Que poco nos importaba si caíamos o no. Decíamos, nos caemos, nos volvemos a levantar, pero sin arrepentimiento. Ahorita no, nosotros buscamos siempre no caer. Y como lo hemos dicho, sí, podemos caer, pero sabemos que hay un remolimiento, un arrepentimiento realmente en nosotros y que vamos a tratar de cambiar eso. También la longanimidad dice que significa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades, clemencia y generosidad. Y realmente nuestro Señor ha sido bien generoso con nosotros. Sabemos que a pesar de que nosotros no somos sus hijos obedientes, pero Él en su generosidad y paciencia siempre realmente nos va a estar mostrando y dándonos muchas de sus bendiciones que hemos ido conociendo a través de nuestra vida como cristianos. Y en Efesios 4.32 sabemos que es una cualidad que debemos de tener nuestra y el Señor lo sabe, que nada más hay que, dice uno, desarrollarla y nos dice en 4.32 Y nosotros como cristianos debemos nosotros también saber perdonarnos. Sabemos que a veces cuesta mucho trabajo, tal vez el daño que se hizo a nuestra persona puede ser muy, muy doloroso. Ha quedado muy profundo en nuestros corazones, pero si nosotros mostramos ese carácter que el Señor nos ha mostrado a través de su vida, realmente lo veríamos más fácil de perdonar. Porque dice Cristo vino a perdonarnos todas nuestras inesquidades, Él nos está poniendo el ejemplo de cómo quiere que seamos ese nuevo hombre. Debemos de buscar siempre esa bendignidad, misericordia y perdón hacia los otros y principalmente a nuestros hermanos. Nos ha mostrado con ese carácter que tiene el Señor, cómo debemos de tratar a todos nuestros semejantes, a todos nuestros hermanos. Y realmente es de gran aprendizaje todo lo que vemos en su palabra. Creo que si somos benignos, dice uno mansos, mansedumbre que vamos a verla más adelante, nosotros vamos a poder llevar las tareas que el Señor nos pida porque estamos aceptando ser obedientes. También nos menciona en Colosenses 3.12, dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y nuevamente aquí Colosenses nos vuelve a recordar todos estos frutos que debemos de tener, pero se han puesto a pensar por qué no los menciona. Creo que nosotros debemos de estarlos practicando constantemente, que no se nos olvide, el Señor nos lo recuerda. Si nosotros estamos constantemente leyendo la palabra, ahí constantemente nos va a estar describiendo qué es lo que quiere el Señor para nuestra persona, que demostremos con nuestro carácter. Porque el Señor tiene un plan para todo cristiano y como dice su palabra, hemos sido escogidos para algo especial y ese es su plan. Su plan, su plan, híjole, podemos ver abarca muchísimas cosas, desde predicar su palabra, desde mostrar con ejemplos el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y mostrarlo a todo mundo. Entonces tenemos realmente nosotros una gran tarea que nos ha encomendado el Señor y que fuimos, como dice su palabra, hemos sido escogidos y como escogidos nosotros debemos de responder con obediencia. Otro de los puntos es realmente de los frutos es la bondad y el Señor realmente vemos que nos muestra su carácter en todo su esplendor. Es una otra característica que tiene nuestro Dios, donde dice Dios siempre es bueno con todos, por su bondad que muestra a todos. Él es la cualidad de conducta que nosotros como cristianos debemos adoptar. Es una acción que debemos estar haciendo hacia los demás hermanos. Debemos de ser bondadosos, benignos, buenos, amables, no sé. En toda la palabra debemos de ser muy, muy, muy bondadosos, mostrar esa bondad que el Señor nos ha mostrado. Y creo que si nosotros mostramos el hermano en la iglesia o el vecino, siempre se va a dar cuenta y va a haber una mejor relación con ellos, tanto con los hermanos de la iglesia como con vecinos, con familiares. Entonces, se ve el cambio de carácter, el cual nosotros estamos mostrando por el amor a nuestro Señor. Y podemos ir a Romanos 15, 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amorestaros los unos a los otros. Y aquí no tanto es que, digamos que, porque ya tengo conocimiento, haya, nosotros veamos lo malo que pueda tener un hermano y estemos amorestando. Creo que lo importante, el Señor nos exhorta a que nosotros, aquí en Romanos, hagamos lo bueno como seres humanos que tenemos. Aquí Pablo, pues, les recomendó, ¿no? Y les recordó, animándolos a que ellos hicieran lo correcto. Así nos, a nosotros, nosotros, el Señor nos está animando a que hagamos lo correcto. Él sabe que, realmente, nosotros estamos adquiriendo el conocimiento de Él, de nuestro Señor, y que vamos a ir aprendiendo su palabra día a día. Y que eso de su palabra, si somos obedientes, todos estos frutos van a ser siendo añadidos en automático, ¿no? Como dice uno. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar el carácter que el Señor nos mostró, que hemos aprendido, y que vamos a demostrarlo y a enseñarlo. Otro de los frutos es la fidelidad, dice fiel o fidelidad. Y todos conocemos la palabra de fiel, dice uno, en los que son casados, cuando son novios, cuando tenemos amigos y a veces nos cuentan secretos, y nosotros, como dicen, es un secreto, hay que saberlo guardar. Ahí estamos demostrando. Si no lo llevamos y lo contamos a otro lado, estamos mostrando ese cierto tipo de fidelidad, ¿no? El fiel, dice uno, bueno, a veces depende del contexto en donde se esté utilizando, ¿no? Se esté expresando. Pero realmente aquí la fidelidad que nos habla Pablo es de amistad que tenemos con el mundo en cuestión de los hermanos como seres humanos para mostrar lo que realmente nosotros somos como cristianos. La fidelidad de Dios, sabemos que Él es fiel, en Él no hay infidelidad. Él nos ha demostrado que nosotros, cuando sentimos que no hemos tenido al Señor, es porque nosotros nos hemos apartado. Uno es el que falla, y el que falla es el Señor. Perdón, el que falla es uno mismo, no el Señor. El Señor es el que siempre se ha mostrado fiel, bondadoso, amable, y que nos ha mostrado su amor día a día. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos todavía muchas cosas de la carne que en cualquier momento nosotros le damos la espalda y no guardamos esa fidelidad. Y dice, el ser fiable o fiable, dice, es una persona digna de confianza, que ofrece seguridad y que da resultados. Eso es lo que dice el diccionario de la red lengua español. Pero sabemos que el Señor tiene todas estas cualidades y es un digno ser de confianza, el cual nosotros podemos expresarle todas nuestras necesidades. Él conoce todas nuestras necesidades, todos nuestros secretos. Y que Él, como buen Dios fiel, Él nos va a dar siempre lo mejor, siempre nos va a dar una respuesta favorable. Aunque a veces nosotros pensemos que no es favorable porque a veces no estamos de acuerdo, no tenemos el mismo pensamiento de Él. Y eso es lo que hace que nosotros sintamos que no es un Dios de amor, que no nos está respondiendo, que no nos está dando la respuesta que nosotros queremos. Nosotros realmente queremos muchas respuestas favorables. Cuando estamos enfermos, queremos que nos alivie pronto. O a veces no nos queremos ni enfermar. Cuando tenemos una gripa, dices, bueno, ¿por qué me enfermé? Pues bueno, tal vez fue porque no te tapaste o te bañaste, te saliste a una zona fría sin darte cuenta y obviamente que te debes de enfermar. Y más cuando ya va uno teniendo cierta edad, el cuerpo también requiere de mayor cuidado. Cuando uno es joven o niño, nos vemos, ¿no? A veces hace mucho frío y los niños y los jóvenes andan, dice uno, andan bien primaverales. Pero ya cuando pasamos de los 40, dice uno, ya hay que cuidarse, ¿no? Porque si no, me puedo enfermar. Y ahorita con tanto cosas que hay de este virus, también dicen, no, no vayan a confundir y de una simple gripa me van a decir que es coronavirus. No, entonces mejor. Hay que estar siempre bien abrigados y tratar de que nosotros no provoquemos a veces eso, ¿no? Que nos enfermemos cuando ahorita sabemos que hay muchas cosas. Otro se refiere a la fidelidad como en contraste a la conducta animal, ¿no? Dentro de la fidelidad que debemos de tener es la lealtad, ¿no? No tanto es la fe que tiene uno hacia Dios, sino como lo mencionábamos, es la fidelidad que se debe de tener a la unidad con los hermanos. Realmente la fidelidad puede contractarse con la conducta de animales, ¿no? Lo contrario, dice. ¿Por qué dice? En Gálatas 5.15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Y dice uno, mordéis y consumáis unos a otros. Y se imagina uno, ¿no? Como animalitos, una manada, no sé, de lobos o de hienas que ve uno a veces en los documentales que son animalitos salvajes y que se muerden y se acaban a veces por obtener una presa. Y cuando la tienen, nada más para ellos. Y aquí, pues, dice uno en Gálatas 5.15, ¿no? Si os mordéis y os coméis unos a otros, dicen que también os consumáis unos a otros. Y realmente mucha gente aquí el estudio lo menciona como una libertad en las iglesias para promover su propio egoísmo. Hemos visto iglesias que se encierran en un círculo. Hay constante lucha entre ellos. Pues por poder, no. Yo lo veo así, sino por tener un estatus dentro de la iglesia. Y si un hermano está siendo utilizado, pues yo le quiero poner el pie para que él caiga y yo quiero subirme a donde está este hermano. Y eso es la preocupación que que debemos de tener, ¿no? Nosotros debemos de ser fieles o es mantener esa fielidad. Primero a Dios y después y después a nuestros hermanos. Nosotros debemos de dar esa confianza, ese amor que el Señor expresa por medio de nosotros para que sea una iglesia sana. Y dice uno una vida sin amor como lo vimos en el estudio pasado. El amor es el el principal fruto, está sobre muchas cosas y realmente debemos de demostrarlo, ¿no? No sé, no importa que tengamos que estar estudiando eso, pero debemos nosotros realmente sentir ese amor y esa fidelidad hacia los hermanos. y al mostrar esto, esa fidelidad, creo que como creyentes no nos va a permitir el que estar cayendo en adulterio o en celos o en hacer malas obras, en estarnos cayendo constantemente en cosas de la carne, en malos pensamientos y en malas acciones. Entonces, debemos de ser fieles a Dios y ser fieles y obedientes, entonces vamos a tener una buena relación en la iglesia con los hermanos y con les hemos dicho con los vecinos, familiares, con todo el mundo. Otra de las cosas de los frutos es la mansedumbre y dice que es una cosa apacible y tranquila y no sé si recuerdan hace tiempo que vimos también parte de los frutos él dice mansedumbre y dice que es el ser manso de corazón y realmente eso de manso muchos lo tenemos como que mal ubicado esta palabra porque muchas veces decían él es manso inmenso cuando no lo que nosotros el Señor nos pide es que la mansedumbre no muestra debilidad demuestra fortaleza y lo vamos a ver aquí para entender la palabra esa de mansedumbre no hay nada como ejemplos y el Señor nos da ejemplos en la Biblia y uno de ellos es en números 12 3 y dice y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra y también nos menciona en Mateo 11 29 donde dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas no es interesante notar que tanto Moisés como nuestro Señor Jesucristo se dijeron que ambos eran humildes y mansos y vemos que fueron Moisés fue un instrumento que Dios utilizó para liberar a su pueblo y fue manso y fue obediente y tenía ese carácter decíamos no débil sino fuerte para poder libertar por medio de la ayuda del Señor a su pueblo y nuestro Señor Jesucristo pues Él es Dios Él realmente Él vino a servir no que le sirvieran lo conoce por medio de la palabra y Él dice que era manso realmente de corazón y humilde entonces dice y hallaréis descanso para vuestras almas y les digo hermanos eso de ser mansos humildes revela primero en la naturaleza nuestro Señor Jesucristo se describió a sí mismo y tuvo un corazón de siervo como les dije de servir no que le sirvieran sirvió en su ministerio y Él puede calificarse como Él quiera no es nuestro Dios pero eso demuestra que debe tener se tenía un carácter fuerte porque no cualquiera que dice uno es manso puede uno soportar muchas cosas cuando dice no eres manso ¿por qué no te defiendes? ¿por qué no esto? creo que eso no demuestra debilidad sino una gran fortaleza de carácter una gran fortaleza de corazón que debemos de tener para poder aceptar todo eso y podemos ir a 2 Timoteo 2 24 eso lo vamos a leer en la nueva traducción viviente donde dice un siervo del Señor no debe de andar peleando sino que debe de ser bondadoso con todos capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles no cuantas veces no nos hemos encontrado con personas difíciles yo creo que nuestra vida bastante siempre hemos a veces comunicado con nos hemos intercomunicado con gente muy 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 difícil ya sea en el trabajo en la iglesia no sé en el mercado cuando bueno hay gente muy 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 difícil y que nosotros aquí nos dice el Señor que debemos ser pacientes con esas personas entonces hermanos pues yo sé que dice no la llevamos fácil pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr y por último la templanza y pueden decir templanza dominio propio y es una dice uno es una parte básica del dominio propio la templanza dice realmente para tener ese dominio propio realmente hay que ser muy muy fuertes dice es la raíz de la mansedumbre dice uno es lo que les decía yo no mansedumbre manso y es la base o la raíz para tener dominio propio el dominio propio es dejar al lado las cosas malas que tenemos todavía de la carne que no nos dejemos dominar y controlar nuestra vida por esa falta de templanza o dominio propio porque es bien fácil caer en el mal y practicarlo estamos tan acostumbrados al pecado que híjole ya lo vemos tan común en este en este mundo es sorprendente y ver a diario asesinatos abusos sexuales el adulterio realmente si nos ponemos a vamos de mal en peor en este mundo estamos realmente que nos ya dice uno a veces le decimos señor ya ven por nosotros porque quien sabe como acaba este mundo pero nosotros no somos nadie para decirle cuando venga él va a saber el momento exacto cuando va a venir a redimir a este mundo y el dominio propio dice es la victoria sobre el egoísmo que tenemos todavía como seres humanos y como dicen hay muchísimas cosas que que tenemos que dejar por egoísmo y esto nos lo menciona en segunda de Timoteo 3 2 donde dice pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no considerarán nada nada sagrado y lo vemos en este tiempo como ya no toman en cuenta a Dios que les hace que para ellos no existe no creen que todo se basa en lo que tengo acá y una vez muerto ya no va a haber nada nosotros sabemos que tan equivocados están en ese aspecto pero aquí la palabra del Señor no puede mentirnos y dice pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por y por su dinero y lo vemos realmente como mucha gente es un gran obstáculo todo eso por amor a sí misma y el dinero creo que ahorita todo el mundo ama el dinero todo el mundo quisiera tener dinero para satisfacer sus placeres mundanas y que feo porque dicen no se olvida uno de Dios y sabemos que Dios es su Señor es el primero que nos va a proveer de las cosas y creo que Él permite muchas cosas para ver hasta donde llega el ser humano y pues realmente hermanos pues nosotros como conclusión debemos de de estar nosotros practicando estos frutos que el Señor nos pide es difícil si nada en esta vida dice uno es fácil y para ello nosotros nos debemos de estar preparando espiritualmente físicamente creo que no porque este cuerpo muere pero si nos debemos de estar preparando para nuestra vida futura que va a haber y pues hermanos ha concluido este tema de los frutos del Espíritu y pues no queda más que vernos la próxima semana primeramente Dios y hacerles una cordial invitación nuevamente a todos los estudios sigamos preparándonos espiritualmente para que seamos fortalecidos y podamos vencer todo lo malo que tenemos y que nos ofrece Satanás en este mundo y pues invitarlos el día miércoles con el hermano Dan Reyes Segunda de Reyes el día jueves bendiciones del cristiano el día viernes desafíos de la mora prueba de fuego y el día sábado la familia aquí da las 12 y con un servidor nuevamente 8 y media con las cualidades del cristiano y el domingo estaremos viendo nuevamente Lucas entonces pues vamos a concluir con una pequeña oración bendito Dios gracias te damos Señor por todas las bendiciones y Señor gracias por todo lo que nos das y lo que no también Señor sabemos que todo viene de tu mano Señor y que para nosotros puede ser entre comillas malo pero es lo mejor para nosotros porque vienen de ti gracias te doy Señor y te pido que tu Señor nos siga sustentando en esta semana que empieza Señor y que nos des esa fuerza esa voluntad Señor de seguir aprendiendo tu palabra gracias te doy Señor por ello y en el nombre del Señor Jesucristo Amén te doy Señor Gracias.